El señorito, que le llamamos, hacemos un arroz negro con chipirones y almejas, hacemos otro del ibérico con costra, con costilla ibérica, chorecito ibérico, eso se bate huevos, se mete al horno y hace la costra. Hay seis o ocho diferentes. Bueno, como asturianos, pues hacemos la fabada, hacemos faves con almejas, faves con pulpo, verdinas con marisco, queso de cabrales, un poquito de... que se note un poco el acento asturiano también. En relación calidad-precio, pues tenemos... en fin, no estamos altos, tenemos un precio normal, estamos en un tique medio de 35-45 euros, con, en fin, todo incluido postres, café, pues depende un poco del vino, pero la media está ahí, en 40-35, 40-45 euros. Aquí, como tenemos mucho arroz marisco y pescado, pues sale mucho verdejo, mucho rueda, muchos albariños, tenemos algo de Alicante, algo del sur de Cádiz también, en fin, un poco de todo. Luego hay Riojas, Ribera del Duero, en fin, tenemos un poquito de todo. Postres, postres caseros. Hacemos los fisuelos, filloas que se dice en Galicia, y un flan de café, flan de café y tarta de queso también, una tarta de queso casera. Postres caseros están bastante bien, están ricos. El equipo humano es fundamental. La gente, los trabajadores, yo creo que es lo más complicado, pero es muy importante, porque una casa la levantan el jefe junto con los trabajadores. Nosotros aquí tenemos una clientela maja, que son, aparte de clientes, son amigos casi, y es fundamental esto, el servicio y el trato al cliente, los detalles, en fin, que no, es importante. Bueno, pues invitar a hacer una invitación a la gente, a los clientes que vengan a vernos, a probar nuestros arroces y nuestros pescaditos. Yo creo que les invitaremos a una copita y aquí serán bienvenidos. Mi nombre es Patricia, soy gallega, me gradué en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, pero actualmente vivo al otro lado de la península, en Barcelona. Estudio allí un máster de Comunicación Especializada en la Universidad de Barcelona. Por cierto, nací en Vigo, la ciudad que más me inspira. Comunicación Especializada en Ciencias Políticas Comunicación Especializada en Ciencias Políticas Comunicación Especializada en Ciencias Políticas I will see your ways Soy Marina Soler y hace cuatro años Empecé el viaje que para mí ha sido el diseño Comencé a estudiar diseño de producto en la EAS Alcol Como todas las experiencias, a mí esto me ha servido para crecer Porque he disfrutado de cada momento, de cada trabajo Que ningún proyecto está cerrado y siempre está vivo A lo largo de estos años y al indagar más profundamente En todas las fases que el diseño de un producto conlleva Sin duda, lo que más me apasiona es la parte Donde más pongo de mí es en la ideación He trabajado en proyectos muy diversos Como mobiliario, envases, ilustraciones, 3D Que me han ayudado a adquirir una destreza en ciertos programas Como Photoshop, Illustrator, InDesign o 3D Max En todos ellos se ha abarcado una parte relacionada con la comunicación El marketing o la publicidad Ya que es indispensable saber hacer llegar al usuario La información necesaria y de la forma adecuada para que sea un cliente El proceso nace de la observación y la investigación Para poder tener un producto acorde a lo que el mercado exige Intento centrar el proceso de diseño en la belleza de los objetos Sabiendo que no creamos nada de cero Sino que juntamos conceptos para crear cosas nuevas Lo que más me gusta de la profesión Es poder enfrentarme a un papel en blanco cada día El reto constante que es afrontar nuevos proyectos Donde el fin es llegar a la gente Para que se sientan traídos por lo que hago Y así poder cumplir el sueño que es vivir de lo que me apasiona Radio Empleo 64-24-51666 Desde el extranjero 64-24-51666 Desde España Ecoluz, Ecoluz Iluminamos tu vida Ecoluz, Ecoluz Una mejor selección Ecoluz, Ecoluz Los últimos diseños Ecoluz, Ecoluz Somos la luz de su hogar Hola, Chesh, Sio, Hi Soy Bianca Vengo de Budapest Aunque mi pueblo adoptivo español es Albacete Ahora vivo en Madrid Y en mi camino he pasado por muchas ciudades Que me han aportado Idiomas, culturas, adaptabilidad Soy una mezcla de varias culturas Húngara y polaca Por eso soy estructurada y organizada Como buena soviética Y más espontánea Como buena española He trabajado en festivales de cine Como Avicine No Todo Film Fest Y Cinemat Siempre con mi bici Con la cesta llena de carteles y pelis También he trabajado de ayudante de producción En cortos y videoclips Y justo lo que busco Es ser ayudante de producción Aunque no vengo como enchufe de nadie Igual os puedo sorprender Nací sin un miserable pelo en la cabeza Y todavía meses después Mi madre se planteaba Tener que pegarme los lazos con Superglue Era 1990 Tras ser monitora de funky, cheerleader Y hasta una friki del ajedrez Encaucé mi vida hacia un nuevo mundo La publicidad Con todo lo que eso conlleva Pertenezco a una generación Que vive pegada en todo momento a la tecnología No nos quedamos solos Ni cuando vamos al baño Esto hace que tenga la mente más abierta Y me plantee la profesión Desde un nuevo punto de vista La publicidad ha comprendido el cambio Y he dejado de ser tan solemne Para modernizarse y romper con nuestros esquemas Las parejas creativas han muerto como tal Ya ha acabado la monogamia Pues han llegado nuevas figuras a la agencia La profesión está mutando Y en este proceso de cambio Yo tengo mucho que aportar Radio Empleo Buscas empleo Ofreces empleo Llámanos o envíanos un WhatsApp 0034-64-24-51666 Desde el extranjero 64-24-51666 Desde España Hey Fonsi Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey yeah Las cuevas de Luis Camilo Calle Cuchillero Número 1 Bajo 38-005 Ya quedo era tanto Tengo que aceptar Que tú no eres la mal Que el malo soy yo 54-28 O al 91-366-49-36 Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Hola, mi nombre es Alejandra Carolina Ferro Félix Soy licenciada en diseño gráfico Egresado de la UABC en México Tengo 24 años Mis herramientas de trabajo son Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, InDesign, After Effects y Paquete Office Domino un 70% del idioma inglés y me interesa el diseño editorial y la ilustración digital Soy una persona responsable, honesta, trabajadora, dedicada, emprendedora Íntegra e humana ¡Suscríbete al canal! 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 1996, pero con solamente dos años me fui a vivir con mis padres a una casa en el campo en Teruel. Allí estudié primaria, secundaria y con 16 años me fui a vivir a Tudela, en Navarra. Un año después vine aquí a Barcelona a terminar mis estudios de bachillerato y a empezar los universitarios. Actualmente estoy cursando segundo de comunicación en industrias culturales de la Universidad de Barcelona. Por lo que respecta a mi experiencia laboral siempre he estado muy unida al campo de la hostelería ya que mi familia siempre se ha dedicado a ello. En el hotel que tiene mi madre en Teruel siempre la he ayudado con el restaurante, las habitaciones y también he sido guía por el monte donde le enseñaba a los clientes la flora, la fauna y un poquito las curiosidades del lugar. Luego cuando llegué aquí a Barcelona estuve un poco ocupada con mis estudios, pero durante el verano estuve trabajando en un club privado como recepcionista y luego en enero de 2015 comencé a trabajar en el tablao flamenco Casa Camarón. Allí he estado realizando múltiples tareas. Al principio era administrativo y controlaba todo el tema de altas, bajas de la seguridad social, proveedores, presupuestos... Luego en julio de ese mismo año entré en el equipo comercial donde iba por todos los hoteles, por agencias turísticas promocionando nuestro tablao. También estuve en la recepción donde vendía entradas y daba la bienvenida a los clientes. Y desde este 2016 estoy otra vez en el ámbito de la hostelería como camarera en barra y servicio de mesas. Además, desde finales de mayo de 2016 también estoy trabajando en una discoteca de música electrónica, donde también estoy como camarera de barra y relaciones públicas. Sin embargo, a lo que realmente me gustaría dedicarme en un futuro es a la producción audiovisual, especialmente la de documentales y películas. Ya he realizado alguna producción pero siempre de las líneas académicas y ahora, este verano, voy a emprender por primera vez un proyecto personal que es un cortometraje. En cuanto a mis aptitudes, controlo tres idiomas. Uno de ellos es el castellano que es mi lengua materna y controlo perfectamente y escribo. En cambio, los otros dos, que son el inglés y el catalán, tengo un poquito más de dificultad a la hora de la comunicación.